Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila el arco iris se reflejó El amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que pronto será Amén, tu corazón, la magia y el amor Son verdad Amén, tu corazón, la magia y el amor 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 Amén, tu corazón, la magia y el amor